¿Cómo promuevo la construcción de la construcción de la construcción? ¿Cómo promuevo la construcción de la construcción de las planificaciones? Nosotros tomamos como base dos documentos, el primero es el diseño curricular 2011-2020, que es el último que impartió el Ministerio de Educación, que me parece que tiene demasiados aprendizajes y contenidos, lo que hace que si uno se queda con ese documento, es muy probable que lo que alcancemos a dar sea en algunos contenidos y aprendizajes que se puedan profundizar y otros que sea como una mención, algo muy por arriba. Y la idea no es esa, sino es ser consciente de lo que uno está entregando y está promoviendo en los estudiantes y las estudiantes. Entonces, en el 2018 aproximadamente, el Ministerio presenta un documento que son los contenidos y aprendizajes fundamentales. Estos son los no negociables, los que sí o sí se tienen que dar en el transcurso del ciclo lectivo, lo que va a ayudar a que si un estudiante pasa de una escuela a otra, tenga esta base, uno tenga la garantía de que esta base está. En el año 2020-2021 se presentó un documento que es un recorte de este último, porque debido a la pandemia, las clases virtuales, burbujas y demás, era menos la cantidad de contenidos que se podía dar, entonces se da este otro documento, que nosotros lo hemos usado hasta el año pasado, porque los grupos eran muy diferentes a los que veníamos trabajando, se necesitaba mucho más tiempo para poder ver que los aprendizajes hayan llegado, entonces este documento lo usamos el año pasado. Lo tenemos ahí, lo tenemos por las dudas, pero el principal es el de contenidos y aprendizajes fundamentales. Es importante tener en cuenta qué nos dice el contenido, el contenido está expresado, tiene tres partes de alguna manera, tiene una letra negrita, tiene una capacidad y tiene un contexto, por ejemplo, la letra negrita es el contenido en sí mismo, el propiamente dicho. En sala de cuatro, por ejemplo, hay un contenido que dice exploración de las características de cuerpos y figuras y entre paréntesis está en problemas en los que hay que construir una figura dada y en los que se requiera aumentar los cortes, la complejidad de las figuras. Entonces, características de cuerpos y figuras es lo que está en letra negrita, ese es el contenido, ese es el aprendizaje, las características de los cuerpos y las figuras. Previo a eso, dice exploración. ¿Qué significa? Que en sala de cuatro lo que vamos a hacer es explorar las características de las figuras y de los cuerpos. No importa los nombres, no nos vamos a centrar en la cantidad de lados o en alguna otra cosa. Las características son si cuando empujo, ¿qué pasa? Rueda, se arrastra, si tiene partes lisas, que serían las caras, si tienen puntas, que serían los vértices, si se puede rellenar o no, entonces ahí nos vamos a dar la idea de volumen. Es la exploración, se habla de una figura dada, esa es la última parte, lo que está entre paréntesis, que serían los ejemplos, las ideas, no todos tienen esto, algunos dicen por ejemplo y entonces dan una idea de cómo se lo puede presentar. ¿Qué pasa si, bueno, digo, no, yo voy a seguir, les voy a dar los nombres y voy a seguir con cosas? Puedo caer, correr el riesgo en avanzar sin la adquisición del aprendizaje con el que debe salir el estudiante, la estudiante, sabiendo de sala de cuatro en este caso. Hay grupos en que da, hay años que se puede, pero más vale avanzar en lo propio de la sala de cuatro que ir adelantándose, ya que el año que viene en sala de cinco van a tener la posibilidad de seguir avanzando dentro de ese aprendizaje. La práctica, para mí, es fundamental lo que nosotros llamamos pasarlo por el cuerpo, es decir, experimentar, vivenciar, para que el aprendizaje se pueda dar, yo creo que incluso que en todos los niveles, inicial, primario, secundario, la experimentación y la vivencia es un aspecto fundamental e inicial del aprendizaje. Nosotros llamamos esto el pasar por el cuerpo. Volviendo al ejemplo de la geometría, por ejemplo, la clase no va a consistir en, bueno, esta naranja rueda, la pelota también, y le vamos a mostrar, no, les vamos a dar naranja, le vamos a dar pelotas de distintos tamaños, y qué podemos hacer, y por qué será construir, construir con cuerpos, con figuras geométricas, en la construcción estará el apilar, por qué arriba, qué pasa si pongo arriba una esfera, por qué se cae o por qué no se cae, cuáles puedo rellenar, cuáles no, por qué, con qué, el por qué, el por qué es la constante en el aprendizaje, y esto por qué pasará, y qué será, y por qué, y por qué, eso es, diría yo, casi todo el tiempo, el cuestionar y que ellos puedan pensar, no anticiparnos, no, si pones esto acá arriba se va a caer, no, dejar, a ver qué pasa, lo coloca arriba, se cae, y por qué, y ahí viene la pregunta, ¿sí? Además es importante tener en cuenta, cuando hablo de exploración, no hablo solamente del tacto, el tacto de exploración en el nivel inicial es fundamental y hecha con cuatro de los sentidos, porque el gusto no lo tomamos, porque es incitarlo a una práctica que es peligrosa, las cosas que entran por boca pueden implicar un veneno, pueden hacernos mal, entonces exploramos con el sentido de la vista, con el oído, con el poder escuchar, muchas veces es, bueno, a ver qué sonido tiene esto, y a lo mejor es tirarlo, es rasparlo, es golpearlo, es sacudirlo. Y por último, me parece importante tener en cuenta el aprendizaje dentro de un contexto, qué significaría esto, que decidir trabajar con el agua, trayendo agua y haciendo experimentos con los distintos estados del agua, de la nada, por más que lo trabaje durante toda una semana, es distinto cómo llega cuando, por ejemplo, tomo como contexto, nosotros en general todo el año trabajamos en el mismo contexto, por ejemplo, Salé 5 un año tomó el patio del jardín, entonces el agua que se usó, fue el agua que se ve de la canilla del jardín, la matemática era contar o hacer experimentación o juegos y demás, pero la matemática desde las hojas que tenemos en el jardín, las piedras, las semillas, la investigación en cuanto a vida en la naturaleza o el cuerpo, vida en la naturaleza y se usaron las plantas del jardín, los árboles del jardín, el cuerpo fue el cuerpo en movimiento en el jardín, haciendo distintas actividades que se pueden y que no se pueden hacer en el patio del jardín. Todo se tomó desde el patio del jardín, es como que había un eje y de ahí se fueron desprendiendo las distintas unidades y proyectos. La sala de 4 un año tomó el circo, ambientó toda la sala como un circo y desde ahí también se pudo trabajar, por ejemplo, la familia, desde cómo es la familia de los personajes del circo, cómo es la mía, cómo es la del compañero, cómo se mueve el cuerpo, qué usan para hacer los malabares, para hacer equilibrio, entonces el cuerpo se trabajó desde las actividades del circo. Antes había animales, ahora no hay más, entonces el cuidado de los animales, el medio ambiente, la matemática, con el tema de las entradas, con las fechas, con las cantidades, con los espacios, todo fue dentro de, tomando desde el circo. La sala de 3 también un año tomó el jardín, el barrio del jardín, nosotros tenemos muy cerca el tren, entonces como contexto también estuvo esto que todos los días pasa al lado nuestro, el tren hace ruido. Para finalizar, vuelvo a retomar esta idea de que no todos aprendemos de la misma forma, que no a todos nos llega un contenido de la misma forma. Esto significa que las actividades que vayamos pensando, teniendo en cuenta todo lo anterior, el diseño, los contenidos fundamentales, el contexto, pasarlo por el cuerpo, pero todo esto a la vez tiene que estar diversificado. Esto significa que nosotros presentamos, si vamos a trabajar con las figuras o cuerpos geométricos, desde la música, desde la educación física, digamos, o lo corporal, desde lo artístico, desde lo visual, desde lo auditivo, desde distintos aspectos para que cada estudiante pueda tomar este conocimiento, este contenido, este aprendizaje, de la forma que más fácil le resulte. Y de esta manera a la vez, estamos estimulando las otras áreas menos desarrolladas, o en las cuales tienen menos capacidad, pero se estimula esa, mientras tanto, el aprendizaje va llegando desde el lado más fácil para esa persona. Bueno, esta es la manera, algunos puntos en los que me pareció importante detenerme para compartir cómo más o menos planificamos nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.